Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más. Quien le habla a eso, hermano evangelista Willy Pavel, desde acá, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Le doy al Señor. Hermano, mucha gente dice, así me dijo Dios. Muchas personas están diciendo que viene juicio sobre las naciones, pero acá, hermano, este predicador, que le llaman Bobadilla, que es un evangelista, está, hermano, dándole una palabra aquí al pueblo, en República Dominicana, y también testifica acerca de una misionera que vino desde Pensilvania, Estados Unidos, a traerle un mensaje a República Dominicana. Y lo que esta misionera dijo, según este predicador, es que viene juicio sobre Puerto Rico y Haití. Dora el Señor. Pero dice que República Dominicana será bendecida. Escuchemos lo que dice este predicador. Estamos viendo que Dios está mirando cómo está esta tierra cargada de pecados. Hace un mes, estuve en el Parque Riquillos, un lunes, que siempre se da culto de liberación, y apareció una predicadora que Dios mandó de Persilvania. Ella fue la campeona por tres décadas, por tres años, en nuestro país, de campo y pistas. Ella era la Félix Sánchez en los años 1974, 75 y 76. Y esta joven hoy en día es pastora, ya una señora en Persilvania, y orando de madrugada a tres mañanas, Dios dijo, quiero que vaya a Dominicana por 14 días y predica en 14 lugares que te voy a indicar. Pero el primer mensaje va a predicar en el Parque Riquillos, y esto es lo que tú dirás. Alaba. ¿Sabe qué Dios mandó a decirle? Dile a República Dominicana que un grupo de hombres y mujeres y niños con sus oraciones me han levantado del altar y hoy voy a bendecirle a Dominicana y a Puerto Rico que antes decía, ¡Ay, bendito! Hoy en día dice, ¡Ay, maldito! Voy a mandar un terremoto, un marremoto que era para cubrir a República Dominicana y Haití. La isla viene. Pero voy a mandarlo a Puerto Rico porque hoy en día Puerto Rico me ha dado la espalda la isla del encanto, ahora la isla de la maldición, la isla del reggaetón, la isla de la violación, la isla que ha puesto el nombre escrito por el suelo. Óigame, hermano. Óigame. ¿Qué estás diciendo? Puerto Rico, Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico tuvo una época muy buena, hablando espiritualmente, para los tiempos de cuando Jorge Racki estaba joven, Gille Ávila, Geñito López Rodríguez, ¿Quién más? Podríamos decirlos así. El apellido Muñoz, el pastor. ¿Quién más? Podríamos decir, Torres Ortega, que venía aquí mucho a República Dominicana. Gloria al Señor. O sea, fueron muchos hombres, hermano, muchos otros más, que no vamos a mencionar, pero fueron demasiado también, que no salían en los medios de comunicación en esos tiempos, pero fueron, hermano, personas que predicaron el evangelio de Dios allí, en Puerto Rico, y de ahí esa gente viajaban para acá, a República Dominicana. Pero está diciendo el predicador, que hoy en día Puerto Rico se corrompió. Y este video tiene unos años. Pero él está profetizando, o sea, según la misionera está profetizando, que vendrán terremotos para Puerto Rico y Haití. ¿Verdad? Hubo un terremoto en Haití que lo sacudió terriblemente, y otro en Puerto Rico también que lo sacudió. Pero vamos a seguir escuchando, para que usted vea lo que él dice. Y dile también, que parte de algunos pueblos de República Dominicana, serán arropados por el maremoto y el terremoto, que va para Puerto Rico. Voy a bendecir a Dominicana, estoy viendo como tantos niños, ancianas, jóvenes y caballeros, están buscando de mi presencia, y me han hecho parar del altar. Hoy en día estamos viendo que los saltitas se están convirtiendo, que las prostitutas se están convirtiendo, que los brujos se están convirtiendo, que muchos políticos se están convirtiendo. Bendito sea Dios, que los comediantes se están convirtiendo. Estamos viendo que ahora hay programas, que antes de comenzar el programa por televisión, leen un salmo, leen la Biblia, están clamando a Dios. Y a su nombre. Y seguía ya diciendo, tengo muchos predicadores de República Dominicana, que no los conocen ni por televisión, ni por radio, pero que no venden mi mensaje, que no doblan su rodilla a un empleo político, que no están doblando su rodilla a ninguna hechicería, que están metidos en los montes, que están metidos en los barrios predicando, ni por tanto las horas. Mire aquí cuántas veces que me necesitan aquí, yo vengo a predicar sin ninguna prebenda, vengo a traerle la palabra de Dios. Y usted sabe por qué usted apoya esta campaña, cuando usted es del ministerio aquí, ¿sabe por qué? Porque toda la profecía que Dios me ha mandado a decir, este lugar se ha cumplido. Acuérdese que la última campaña, le dije, pónganse de pie, apunten para Baní, que todas las avionetas que ven cargar de drogas, van a caer, se van a jugar los pilotos. Ahora, en esta semana pasada, en estos días, cayó una avioneta que pasó desde el Tí, Alias Piña, y cayó con tu droga, agarran los pilotos, y todavía estaban buscando la droga, que la avioneta cayó en el mar, pero apareció otra avioneta quemada, en otro lugar. Y cuántas veces que tiran la droga por ahí, por el sol, la están atrapando. Bendito sea Dios. Hermano, según dice el, que la misionera dijo, que Dios va a bendecir a República Dominicana. Hay personas, en República Dominicana, atención, dominicanos, que dicen, ah, que Dios no me envía a juicio a República Dominicana, porque, República Dominicana, es el único país, que tiene la Biblia abierta, en el escudo, o sea, en la bandera. Y tres palabras, una es Dios, otra patria, y la última libertad. Mire, el hecho de que Dios, o sea, el hecho de que Dios no envíe a juicio, o vamos a decirlo así, el hecho de que, haiga, una Biblia abierta en nuestra bandera, en nuestro escudo, eso no significa que, Dios no tenga compromiso, que no envíe al juicio. Hermano, ahora, aquí no ha habido un gran terremoto, como en esas naciones, que han sacudido, naciones, así, fuertes, que hay miles de muertos, porque Dios ha tenido misericordia, la misericordia de Dios, hermano, porque Dios tiene misericordia, yo creo en un Dios de misericordia, pero aquí en República Dominicana, ha habido pecado, hermano, que Dios pudiera destruir, la República Dominicana, porque el hecho de que Dios, mande un terremoto, para Puerto Rico, para Haití, y para acá, no, eso no significa que somos unos santos, hermano. Ahora, si yo lo digo, claro, cuando Dios decide, cuando es Dios, que decide enviarle juicio, a una nación, es porque ya, hermano, el pecado ha sido demasiado fuerte, es porque ya Dios le ha dado mil oportunidades, tal vez como a Sodom y Gomorra, hermano, como Nínive, que también Dios le envió un mensaje, se arrepintió, pues Dios no la destruyó, en ese momento, claro está, por el Señor. el hecho de que aquí, en la República Dominicana, no venga una catástrofe, así de esa magnitud, que destruya miles de personas, mata miles de personas, eso no significa, hermano, que aquí somos súper santos, o que tal vez, eso acontece, porque de que supuestamente, la Biblia está abierta, en nuestra bandera, no hermano, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, hermano, tenemos que decirlos así, la misericordia de Dios, ahora, según la misionera, dice el predicador, viene juicio para República, para, Puerto Rico, y Haití, sabemos que Haití, hermano, es un país, tremendo, en cuanto a las, las religiones, vudú, lo gagá, y, el cristianismo, es muy pocos allí, pero hay cristianos, claro, hay cristianos, pero muy pocos, ahora, en Puerto Rico, si es verdad lo que le está diciendo, Puerto Rico, hermano, ya no es el mismo de antes, pero, yo siempre he dicho, que donde quiera, en cualquier lugar, Dios tiene su gente, allí en Puerto Rico, Dios tiene su gente, ahora mismo también, en Puerto Rico, hay mujeres de Dios también, hay hombres de Dios, claro, muchos se corrompieron, pero todavía quedan, todavía quedan, todavía quedan, todavía hombres y mujeres de Dios, amén, ahora, en cuanto a República Dominicana, es verdad lo que él dice, aquí verdaderamente, el cristianismo, está avanzando mucho, 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 el cristianismo, está avanzando, o sea, el cristianismo, se está apoderando, de los medios de comunicación, aún del gobierno, mire, acá en el palacio presidencial, hay pastores, hermano, míreme que, el presidente, se deja asesorar espiritualmente, de los pastores, que están allí, y eso es de gran bendición, hermano, pero eso que el presidente, no habla así, de esa manera tan mala, de la iglesia, sino que, a la iglesia le tiene, misericordia, y de hecho, aquí en República Dominicana, hacen una actividad, en el estadio, acá en Santo Domingo, una actividad evangélica, el presidente dijo, por WhatsApp, mandó un audio, que el pueblo pueda ir, a esa actividad, hermano, para que vaya a escuchar, la palabra de Dios, eso fue de gran bendición, para nosotros, ese WhatsApp, ahí está, ahí está, analice usted, deje, los comentarios, deje los comentarios, comente, que usted opina, viene el juicio, para Puerto Rico, y para Haití, si o no, que usted puede opinar, de estos acá, aunque se saben, que ya los juicios, vinieron, y vamos a ver, si seguirán viniendo, en Puerto Rico, hubo un terremoto, hace años, y también en Haití, hubo otro, como dos terremotos juntos, gloria al Señor, pues, Dios le bendiga a todos, Dios le guarde, su hermano evangelista, Willy Pavel, desde República Dominicana, gloria al Señor, deje su comentario, deje su comentario, de qué usted opina, gloria al Señor, amén, pues, Dios le bendiga, a todos, a Puerto Rico, a Haití, y a República Dominicana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén.